Hola que tal, bienvenidos a esta segunda parte de nuestra aplicación de notificaciones donde previamente pues ya creamos la interfaz gráfica importamos los módulos, creamos las conexiones y estamos programando la parte del permiso al usuario entonces vamos a probar lo que hicimos en la primera parte y en este video pues trataremos de terminarla recapitulando un poquito, lo que hacemos es pedirle el permiso al usuario si el usuario no otorga el permiso, pues que le mande una alerta para que le diga el mensaje que para poder utilizar la funcionalidad pues necesitamos tener las notificaciones habilitadas entonces, bueno, en lo que se termina de ejecutar vamos a seguir programando fuera del método viewDidLoad vamos a escribir una función llamada TextView DidBeginEditing este es un método del protocolo que nos permite borrar el texto de nuestro mensaje es decir, el texto que viene por defecto para cuando el usuario empiece a escribir el texto que va a poner en el recordatorio pues que tenga su propio texto personalizado también vamos a agregar otro método más para ocultar el teclado que en este caso es un método llamado TouchesVegan y decimos self.view.enediting y le ponemos un valor de true y finalmente, bueno, vamos a programar este la parte de del botón pero antes de vamos a agregar aquí una función que nos va a permitir formatear la fecha formate la cual va a recibir una fecha de tipo date y va a retornar un string esta función la vamos a ocupar a continuación pero bueno, vamos a explicarla creamos un formater del tipo date formater ese formater le vamos a decir que el date format va a ser del tipo día mes año seguido de horas con minutos y finalmente pues lo retornamos ese formater punto string from el date que recibe como parámetro bueno ahí no sabemos por qué no lo que me he dado cuenta que Xcode tiene por ahí unos bugs en especial esta versión que acabo de descargar es la 14 pero bueno ahorita probamos entonces eso aquí lo podemos ejecutar en el en el 12 entonces comenzamos con la parte larga de este video trataré de explicarlo lo más este lo más claro posible entonces cuando el usuario pulsa en el botón de programar notificación lo que queremos hacer es lo siguiente a través de nuestro notification center le decimos get notification settings y el completion handler van a ser settings y el closure va a tener lo siguiente necesitamos hacer dentro del hilo principal toda la operación que vamos a poner a continuación vamos a decir que vamos a crear un título bueno ahí vemos este lo que se ejecutó de la primera parte del video bueno ahorita termine de cargar led título o led title que va a ser igual a self punto título punto text en caso de que no venga nada bueno pues le ponemos ahí un valor vacío vamos a crear un message que va a ser igual a self punto mensaje punto text y en caso de que no tenga nada es una cadena vacía y creamos un date que va a ser igual a nuestro date picker punto date y entonces ahora validamos lo siguiente decimos que si ese parámetro settings que nos arroja ese closure del notification center punto authorization status es igual a authorized reset entonces podemos programar nuestra notificación en caso contrario aquí ponemos un else pues queremos mandar llamar a este método que ya definimos el de este habilitar notificaciones entonces en caso de que no como ya estamos dentro del cuerpo del dispatch y ya lo estamos haciendo dentro del libro principal podemos con toda seguridad llamar a habilitar notificaciones entonces aquí es donde vamos a trabajar la parte de la programación de nuestra notificación primero necesitamos crear un date component que va a ser del tipo calendar punto current punto date components y va a recibir como parámetro así es con este método va a recibir como parámetro los componentes que en este caso los vamos a agrupar en un arreglo lo vamos a poner year separado por coma ponemos month day hour y minute a partir de que pues el date que ya creamos si de cual date pues de este date ahora necesitamos crear un trigger o un disparador que es lo que va a activar nuestra notificación pues le ponemos trigger es igual a un calendar notification trigger el cual va a recibir como parámetro un date matching y el repeats date matching pues va a ser nuestro date component que ya creamos y repeats le vamos a poner false solamente lo queremos ejecutar una sola vez también necesitamos crear una solicitud que va a ser del tipo un notification request y que recibe como parámetro un identificador un contenido y un trigger el identificador bueno aquí necesitamos crear un id para ello podemos hacer el método uuid punto uuid string en el contenido generamos el contenido que ya creamos content ah perdón me hizo falta ese contenido que en este caso es arriba de date components aquí aquí me hizo falta esos parámetros entonces agregamos let content content es igual a un mutable notification content al content le vamos a agregar un título que en este caso va a ser el título que ya creamos y al content le vamos a agregar un mensaje perdón un body que va a ser el mensaje que ya tenemos ahora si acá en el content pues le podemos agregar ese content que ya creamos y en el trigger pues le agregamos también el trigger que ya creamos ahora si podemos aquí decir que self.notificationcenter nuestra variable que ya tenemos declarada previamente le vamos a agregar una solicitud que en este caso pues va a ser la solicitud que ya tenemos y aquí le vamos a agregar un closure fíjense que este método de request este método de add request y el completition handler le podemos agregar un closure y el closure va a ser solamente un error opcional en caso de que pues por alguna razón haya ocurrido un error lo podemos validar si error es diferente de nil eso significa pues que hubo un error entonces aquí podemos poner una alerta o simplemente lo vamos a imprimir que diga pues un error y le podemos concatenar el error punto localize description y después de imprimirlo retornamos finalmente si todo salió bien creamos una alerta del tipo UI Alert Controller que diga un título que diga notificación creada o programada que diga para el día y le concatenamos lo que es self.formatted date la función que creamos previamente y le asignamos la fecha que ya tenemos en el estilo le vamos a poner que sea de tipo alerta y finalmente ac le agregamos una acción que en este caso lo vamos a crear aquí adentro UI Alert Action con un título que diga ok y el estilo default y como no queremos bueno si queremos que haga algo entonces vamos a ponerle aquí un parámetro que es el controlador el handler le vamos a poner simplemente que limpie limpie los campos self.titulo.text es igual a vacío self.mensaje .text es igual a vacío y el date picker pues lo podemos también limpiar con la fecha de hoy date picker .date es igual a date la fecha de hoy entonces con eso terminamos y decimos self.present presentar el ac animated true y finalmente pues ya eso sería todo en caso de que no que no tenga el permiso del usuario pues lo que queremos es este mostrar la alerta aquí podemos hacer una extracción segura porque estamos validando previamente que no es nil este valor opcional que nos arroja el closure y listo eso sería todo este pues vamos a probar de nuevo fíjense que este el iphone 12 fue lo que se ejecutó de lo que programamos en el primer video en la parte 1 entonces voy a detener de nuevo y voy a ejecutar otra vez ya para ver la aplicación terminada bueno en casos que yo le dé no permitir me aparece esta alerta que me dice que o me sugiere que tengo que ir a la configuración y habilitar las notificaciones que pasa si por ejemplo no las activara pues al momento de yo poder ejecutar aquí si yo quisiera programar algo me dice que no no he habilitado o no le he dado permiso para las notificaciones entonces nuevamente tengo que activarlas entonces me regresa activo las notificaciones y ahora si puedo ponerle aquí pues un recordatorio estudiar Swift ver videos tutoriales de Swift noten que cuando yo escribí en este TextView al momento de escribir se borra el texto es la funcionalidad que le dimos a través del método del protocolo llamado Deep Begin Editing entonces aquí le ponemos ver los videos de YouTube por ejemplo para cuándo bueno vamos a programarla para las 12.22 AM y le vamos a dar programar notificación dice que ya se ha sido creada entonces se borra el texto nos vamos al Home y esperamos a que sean las 12.22 para ver nuestra notificación en acción entonces hasta aquí llegaríamos a lo que es la parte final de nuestro pequeño tutorial ahí podemos ver la notificación y bueno el sonido en este caso no se alcanza a reproducir pero este para poder reproducir el sonido tendremos que probarlo en un dispositivo real si te gusta este tipo de videos por favor déjamelo ahí en los comentarios regálame un like y bueno pues suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones cada vez que suba este tipo de videos nos vemos en el próximo video saludos 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 Gracias.